Vamos ahora a la parte 2 de este capítulo de cómo es el dicho. Yo les cuento qué está en esta parte y si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos porque yo no puedo mostrar imágenes acá por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzamos ahora con la parte 2. Rocío revela lo que le hizo su tío en su fiesta de 15 años. Bueno, les cuento. Lucía y Ernesto van al dicho por pizza, pero a Pedro no le gusta que Ernesto esté tomando a su sobrina de la mano porque siempre la está como que tomando así, como que haciéndose el buen tío, pero empiezan a sospechar de él. Nuria se cruza tipo con Rocío y le pregunta a ver cómo se lleva con Ernesto, pero Rocío la evita, así que ya Nuria está sospechando más de Ernesto. Mientras Ernesto sigue con Lucía en el dicho, Pedro sigue sacado de onda, ¿bien? Y después justo Nuria llega y empiezan a hablar de este tipo, que hay algo raro en él y que no está tratando a Lucía como si fuese su sobrina. Rocío se junta con Lucía para decirle lo que realmente es el tío, pero Lucía no le cree y dice que el tío nunca le ha faltado respeto, que no sé qué, pero Rocío sí está notando que el tío está haciendo ciertas actitudes que hizo con ella como para que terminen haciendo ya saben qué cosa, ¿bien? Así que Rocío finalmente le dice a la madre lo que el tío le hizo y la madre se saca de onda porque dice, no, que mi hermano no es ningún ausa, que esto y lo otro. Así que bueno, Rocío sigue sacada de onda, ¿bien? Así que cuando finalmente le dice a la madre lo que le hizo en la fiesta de 15 años, bueno, se arma todo un escándalo en donde después tipo en la parte 3, Gabi, la madre de Rocío, le va a pedir que se vaya de la casa. Va a confiar más en su hermano que en su hija. Y ahí tipo va a terminar la parte 2. ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Voy a la parte 3 y se los cuento en el próximo.